Música Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al foro de Encuentros con la Cultura una tarde más que bueno, estamos en trocadero viendo este atardecer tan maravilloso que es lo bueno que tiene cada vez que hacemos los encuentros aquí que vivimos por partida doble, disfrutamos por partida doble con el conferenciante que hoy está con nosotros Celia Villalobos, que os voy a decir de Celia Villalobos, su sentido del humor siempre es el mismo Ya sabéis que Celia dejó la política hace dos años, tras haber ocupado durante 33 años puestos en primera línea de la política como fue ministra de Sanidad, alcaldesa de Málaga, vicepresidenta de la mesa del Parlamento y lo ha vivido todo, lo ha vivido todo en el mundo de la política y cómo no, tenemos aquí un libro que ha sacado que se llama La política apasionada en el que plasma absolutamente todos los dimes y diretes que se podría decir de la política y un verso libre como es ella, pues no ha tenido tampoco pelos en la lengua El libro arranca fuerte, habla de la moción de censura de las primarias del PP cómo ella se retira una vez que entra Pablo Casado y también lo denomina un batacazo dentro del Partido Popular Ahora es feliz, la veis todos los días en las tertulias que bueno, no es de ahora, porque ella fue de las primeras chicas Hermida yo me acuerdo de la primera época de Antena 3 cuando estaba allí y Celia ya era una tertuliana de prueba, antes de estar en política ya estaba ella metida Estaba en política Ya estabas en política, es que echaste los dientes ahí ya Hombre Ya estaba de chica Hermida y ahora de chica Risto, de chica Telemadrid bueno, en todas las tertulias que se precien la tenemos informando siempre y bueno, como ella dice, ahora le ha tocado vivir vivir y disfrutar de muchas cosas que antes no ha podido hacerlo porque estaba ocupada en otros menesteres como era cuidarnos políticamente Bienvenida Celia y gracias por estar aquí, muchísimas gracias Cuéntanos, porque en estas 254 páginas que engrosan el libro vemos a una Celia Villalobos, como decía antes, el mejor verso libre del PP Bueno, yo en primer lugar debo dar las gracias por permitirme de nuevo estar aquí contigo estuve, no hace demasiado en Benavís En Benavís Era más próxima cuando escribí ese libro Sí Y yo te lo agradezco muchísimo que me traiga de nuevo a mi propia tierra Yo no soy de Marbella, pero soy de Málaga He venido, han sido 32 años dedicada a la política y por supuesto a mis compañeras y compañeros de Marbella le he apoyado todo lo que he podido De hecho, estoy muy orgullosa de la alcaldesa de Marbella me parece una gran mujer y una gran política la conozco hace muchísimos años, muchísimos Muchísimo, no éramos, ni ella había sido diputada ni había sido nada y yo tampoco lo era, simplemente trabajábamos por ayudar a compañeros y demás y para mí es un buen recuerdo Ten en cuenta que yo ya tengo 72 años 72 72 años ¿Y por qué escribí el libro? Porque mira, dicen que hay que escribir un libro tener un hijo y plantar un árbol Yo ya he hecho las tres cosas Por lo tanto ya no me puedo morir porque no estoy dispuesto a ello no quiero dar la satisfacción a nadie y por lo tanto pretendo seguir viva todo lo que pueda y todo lo que me sea posible que la vida me lo permita ¿Por qué lo escribí? Mira, a mí me lo ofrecieron varias editoriales pensando que yo iba a escribir un libro contra el Partido Popular porque hay compañeros que lo han hecho pero yo soy militante del Partido Popular yo voto al Partido Popular me guste más o me guste menos quien está al frente y llegó un momento en que la política, no ya mi partido el conjunto de lo que constituye la política se convirtió en algo que a mí no me gusta o sea, yo he vivido la política como algo efectivamente apasionada porque yo soy una mujer apasionada por las cosas que hago y había principios que se mantenían por encima de todo la defensa de los valores que representa una sociedad democrática occidental el pensar más en el bien común que en el bien propio defender intereses generales y la política para mí en este momento ha ido degradándose de tal forma que ya los políticos no hacen ruedas de prensa no hacen comunicados no convocan a sus comités ejecutivos hacen tuits y se hablan por tuits la señora Belarra yo estoy esperando que haga una conferencia que los periodistas les puedan preguntar no, ella hace tuits el señor Pablo Iglesias hacía tuits y lo sigue haciendo porque sigue mandando nadie piense que el señor Iglesias ha desaparecido porque el señor Iglesias no ha desaparecido no va a permitir que una tal Belarre le maneje su partido bajo ningún concepto por favor y todos trabajan Pablo Iglesias a golpe de tuit todos que fíjate que lejos pero fíjate hasta el propio presidente del gobierno a mí esa política de la inmediatez de no medir las cosas pensando que cualquier acción u omisión que haga un político tiene consecuencias o positivas o muy negativas a mí eso no me gusta y no me veía no me veía en un mítin no me veía en una radio no me veía en una televisión defendiendo ese tipo de política y me di cuenta de que me tenía que ir me hubiera mantenido aunque estabas en el lado de los orallistas yo no estaba en el lado de nadie pero hay una frase que tú dices aquí en el libro que le dices a tu marido ven a recogerme invítame a comer que yo salgo ya de aquí y te pregunto Pedro ¿por qué? dice porque lo vamos a perder y yo ya no tengo el cuerpo para estas cosas bueno vamos a ver en el momento en el que Mariano Rajoy decide irse yo le pedí que no se fuera le dije más ojalá no tengas que volver como hizo Manuel Fraga con Antonio Hernández Mancha compañero del partido en Andalucía por lo tanto la política hay que medirla en plazos muy largos y a mí estas cosas de la inmediatez las cosas tienen que pasar en un segundo y ya pasamos a lo siguiente ya ahora resulta que el gobierno el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados dice el Partido Popular tiene que estar lejos del poder al Partido Popular hay que matarlo hoy y ayer decía la responsabilidad el hecho de que el Partido Popular acuerde con el Partido Socialista la solución de los órganos constitucionales demuestra la madurez política la capacidad de proyección que tiene el Partido Popular en que quedamos bueno hoy Celia porque ha salido si no te importa vamos a hablar después de eso vale si tú quieres vamos a hablar que también tengo respuesta para eso vale ya sabes porque hemos estado hablando antes de la noticia de la audiencia porque yo si tengo memoria para mi desgracia y para la desgracia de muchos tengo muy buena memoria más que un elefante entonces resulta que se presenta un momento histórico en mi partido la salida de Mariano y que se quita de medio porque se quita de medio y le da órdenes expresas a sus colaboradores más directos que no intervengan en lo que se va a producir en el partido presente quien se presente ¿a quién se lo dice? a Pedro Arriola su asesor particular del presidente del partido a José Luis Ayón su secretario jefe de gabinete de presidencia y su hombre de confianza José Luis Ayón le dice a Mariano que él tiene que apoyar a Soraya porque tiene un deber moral y eso le honra mi marido como era una persona fuera del partido su cliente le dice no intervengas en la campaña y no interviene se pasó un mes diciendo Soraya pierde Soraya pierde claro cuando dice el partido algunos del partido que Pedro Arriola estaba con Soraya en C de Santa María yo siempre digo lo mismo hubiera ganado ese discurso del abanico no lo hubiera hecho nunca hubiera hecho un discurso político que es lo que hizo Pablo Casado y yo creo que para la política de ese momento para el partido popular era mucho mejor una persona que conoce bien la administración como era Soraya C de Santa María pero fijaros si yo no era de Soraya C de Santa María que ni me metió en su ejecutiva y cuando habla de las mujeres que han hecho el PP de mí no habla por lo tanto y porque se olvida de ti ah no se olvidaría porque consideraría que yo era importante que más da a mí eso no me importó lo que pasa es que yo creía que en ese momento contara conmigo o no contara conmigo mira cuando Antonio Hernández Mancha va a ganar las elecciones en el Congreso del Partido Popular Andalucía entera estaba con Antonio Hernández Mancha menos dos personas Teófila Martínez y Seria Villalobos y allí estábamos rodeadas de gente de Antonio Hernández Mancha las dos solitas más serias que un ajo porque estábamos claro rodeadas pero lo hacíamos ¿por qué? porque teníamos principios porque creíamos que era lo mejor era otra cosa y me pasó lo mismo yo creía que Soraya tenía que ser una transición en el partido para que el partido se rehaciera después de todo lo que habíamos pasado de una 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 moción de censura que todavía no hemos pagado las consecuencias de aquella moción de censura que a mí me pareció legal pero ilegítima sinceramente a mí que Bildu me apoye para ser presidente de gobierno ya no dice mucho de ello sinceramente a mí me pareció terrible y yo cuando salgo del congreso llamo a mi marido que estaba en mi casa porque no había participado en nada porque lo tenía prohibido por su cliente al que tenía que pagarle al final de mes pues me lo llamé y le dije invítame al restaurante más caro de Madrid o por lo menos uno bonito vamos a beber una botella de champán porque no vamos a pegar una leche y que pa qué y fue lo que pasó porque tenía que pasar entonces Pablo se metió en la política diaria desde mi punto de vista demasiado pronto porque el PP necesitaba una transición la necesitaba porque por lo que he dicho por lo que estábamos pasando entonces me ofrecen escribir un libro y para mí era un desafío yo no soy escritora claro me dicen inmediatamente ah no te preocupes porque esto te ponemos a una persona a la que tú le cuentas las cosas y después se pone tu nombre pero después se pone con la colaboración le digo mira no porque el día que presenté el libro voy a ver a esa señora a esa señora detrás y voy a decir que lo ha escrito él porque yo no sé mentir y cada uno es como es y tiene las consecuencias de lo que es y se nota que lo ha escrito ella que están todos sus chascarrillos yo lo asumo y a partir de ahí lo escribí sobre mi historia no sobre la historia del PP claro que hay cosas que no cuento por supuesto y no las contaré jamás yo las cosas que perjudican realmente al Partido Popular no tengo por qué contarlas y las cosas que me han pasado con compañeros míos del partido en conversaciones privadas lógicamente no lo voy a hacer yo no cuento ahí como José Mariana me dice que dejo el gobierno me dice que lo deje que le dé la cartera pero la conversación no la cuento sí pero dices que no reconoces al Aznar de ahora que no no lo que ocurre es que José María Aznar ha sido para mí ha sido un presidente del partido magnífico un presidente del gobierno magnífico ¿y ahora? lo que ocurre es que José María Aznar tuvo un final en el gobierno que no se merecía bajo ningún concepto ni se lo merecíamos los españoles que fue los atentados del 11 de marzo ni se lo merecía él y además voy a decir una cosa porque claro la historia se cuenta como se cuenta la primera persona que sale a pedir perdón por los atentados del 11M fue el lendacari del País Vasco porque todo el mundo pensaba que era él el primero no José María Aznar el lendacari por lo tanto la historia después pasa muy deprisa pasa que José María Aznar ahora yo lo veo más lejado de lo que yo lo he conocido y punto y lo veo pues bueno en lo que está en lo que está y es lo que digo y lo que sostengo José María Aznar era una persona en la política ha sido una persona imprescindible sinceramente sinceramente lo pienso bueno de hecho su hombre de confianza también Pedro Arriola ha sido la famosa frase ¿os acordáis? de vaya a ser señor González vamos a ver sobre mi marido hay mucho mito algunos yo creo que hasta propiciado por el mismo a él le divertía mucho las cosas que decían de él nunca dio una entrevista dio un par de ellas a Graciano Palomo porque era un amigo lo contó ha estado aquí con nosotros y bueno y después Graciano escribió la vida de Pedro Arriola sin hablar con Pedro Arriola pero bueno vale también nos dijo que estábamos quedados ¿quién? Pedro Arriola pues para nada pues eso nos dijo no Pedro Arriola no se mosqueaba Pedro Arriola cultivaba su su misterio y era una cosa bastante más simple que todo eso en el año 90 Mariano José María Aznar gana recordar el año 89-90 89 Mariano José Manuel Fraga es presidente del partido de Alianza Popular en las elecciones del 86 nos presentamos tres partidos unidos los liberales la unión liberal el PDP que eran los demócratas cristianos y Alianza Popular es cuando yo gano por primera vez mi escaño número 2 por Málaga y se da cuenta el centro derecha de que dividir por tres los votos en unas elecciones no es un buen negocio porque claro si tú tienes que dividir los votos entre tres partidos diferentes recordar que la misma noche de las elecciones tanto los liberales como el PDP se fue de de la coalición entonces fueron al parlamento amparándose en la fuerza de Alianza Popular para sentarse en los escaños del Congreso de los Diputados eso fue así de simple como solitos no iban a salir pues nos amparamos pero ¿qué ocurre? que tienes que que llegan unas próximas elecciones y hay que dividir votos se presenta el CDS se presenta los liberales y a partir de ahí el voto de centro derecha se dividió frente a un partido socialista que era unificado en aquel momento no existía Podemos no existía el Partido Comunista después reconvertido en Izquierda Unida pero que era un partido que en un momento determinado tuvo 22 diputados pero que normalmente tenía en torno a 5, 6, 7 10 diputados como mucho entonces la reflexión que hace el centro derecha no solamente el político por favor el conjunto que representa el centro derecha en todos los ámbitos se da cuenta de que dividir votos no favorece a nadie y se propicia la unificación y la creación del Partido Popular que es la sigla europea del centro derecha Partido Popular Europeo que está representado en el Parlamento Europeo con el máximo número de escaños que pueda tener el Parlamento en un grupo político y ahí nace el Partido Popular y ahí nace el liderazgo de José María Aznar que entonces era presidente como sabéis de Castilla y León y y hay poderes que pretenden pues asesorar al presidente del Partido Popular entonces yo no conocía José María Aznar y José María Aznar le dice a mi marido tú cuánto necesitas para abrir una empresa cuántos trabajadores tienes que tener porque Pedro Arriola gana mucho dinero la gente se olvida que tenía una empresa que pagaba los impuestos de la empresa que tenía trabajadores que ha llegado a tener hasta 15 y 20 trabajadores en la empresa por lo tanto en este mano es que se lo llevaba Pedro Arriola Crudo Pedro Arriola Crudo no se ha llevado nada de nadie entonces le dice quiero que trabajes para mí en exclusivo quiero que eres una empresa y quiero que que trabajes para conseguir ganar con las elecciones y terminar de unificar este partido yo estos últimos meses me he pasado horas destruyendo muchos papeles en una trituradora y lo que os estoy contando es la verdad y Pedro Arriola hizo el trabajo que le correspondía que era analizar analizar la realidad social de este país a través de encuestas no solamente del CIS sino de todas las circunstancias Pedro decía una cosa siempre que a mí yo le he repetido mucho él decía los políticos y los periodistas cogéis una encuesta y la usáis ese día el CIS la encuesta de Metroscopia dice que el PP va a tener 150 y el Partido Socialista 190 y todos salimos todos hablamos los políticos nos justificamos porque nos meten en la alcachofa y etcétera etcétera pero Pedro Arriola déjame que acabe Pedro Arriola perdóname es que quiero acabar ese tema es que te iba a decir una cosa de Pedro Arriola ahora tú me preguntas todo lo que quieras que hoy estoy dispuesta a hablar de Pedro Arriola todo lo que me preguntéis entonces Pedro Arriola cogía la encuesta al día siguiente y la trabajaba al día siguiente Pedro Arriola tenía los resultados electorales por ejemplo de Cataluña mesa por mesa desde las primeras elecciones democráticas que se celebran en España mesa por mesa ¿quién conocía mejor la realidad de Cataluña? Pedro Arriola ¿por qué? porque es que tenía los resultados electorales de todas las elecciones que se habían producido en Cataluña desde las primeras elecciones democráticas las municipales las autonómicas las generales mesa por mesa y tenía la evolución de cada una de esas mesas y eso lo comparaba con las encuestas de la opinión de Cataluña que es un instituto catalán que se dedica a hacer encuestas en Cataluña lo tenía todo porque trabajaba en eso también hacía discursos muy buenos es verdad pero unos discursos pegados a la realidad y también hacía cosas como entrevistarse con estas y otras muchas que no vienen al caso ese era el trabajo de Pedro Arriola Pedro Arriola no era el que hacía discurso esa era la quinta parte y para cada discurso había 15 borradores ¿por qué reivindico hoy la figura de mi marido? porque ya no está en la política ya no está en ningún lado y alguien tendrá que decir las cosas buenas que hizo Pedro Arriola que hizo alguna mala seguro ¿cómo se encuentran? bien entonces esa es la realidad de lo que fue en aquel momento la creación ¿y por qué traigo a colación la creación del Partido Popular? porque estamos en las mismas es que estamos en las mismas del año 90 en el año 2021 ¿por qué? porque el voto de centro-derecha se divide entre tres partidos y eso favorece a la izquierda eso hace posible que un señor como don Pedro Sánchez sea presidente de gobierno de España bueno que crezcan otros partidos también Celia o sea si Vox está subiendo también es por las carencias que hay dentro del Partido Popular pero si yo claro y te podía decir muchas más cosas te podía decir muchas más cosas pero yo estoy hablando de una cosa previa yo lo que estoy diciendo existiendo hoy yo no voy a entrar en por qué nace Vox o por qué nace Ciudadanos este no es el momento si quieres un día vengo y te lo explico también que pasa tengo los datos no yo lo que quiero decir es que en este momento real año 21 hay tres partidos esa es la realidad no el por qué están allí están y tienen representación en los ayuntamientos en las comunidades autónomas y en el Parlamento Nacional Congreso y Senado esa es la realidad y yo parto siempre de la realidad entonces lo que digo es que estamos en este momento igual que estábamos es decir tres partidos de centro-derecha disputando el mismo voto y eso significa que a la hora de repartir los escaños hay que dividirlos por tres mientras hoy la izquierda tiene a Podemos y al PSOE pero durante mucho tiempo fue solamente el PSOE bueno entonces ¿qué quiero decir con esto? quiero llamar la atención a los simpatizantes votantes periodistas personas que se sienten vinculadas a un modelo de sociedad de centro-derecha que tenemos que buscar una fórmula de unificar es lo que digo ¿cómo? eso no es mi problema que yo ya estoy fuera de la política yo ya no estoy dentro de la política yo no soy diputada yo no soy senadora yo solamente soy militante del Partido Popular igual otra refundación vamos a otra refundación del Partido Popular es que el nombre vamos a ver el nombre es mucho más que el propio Partido Popular entonces los que tienen que decidir eso no soy yo son otros tú pregúntaselo el día que invites a Pablo Casado al señor Abascal o a la señora Arrimada yo no estoy ahí yo estoy en una reflexión de una ciudadana con 32 años en la política con 72 años de su vida y que quiere que vuelva a gobernar el Partido Popular punto entonces ¿qué quiero decir con esto? que tenemos que buscar fórmulas de unificar ese voto para que en unas elecciones nos presentemos con unas solas siglas con una sola sigla ¿vale? eso es lo que yo creo que tenemos que buscar entre todos y yo no pierdo ningún momento de mi vida y ocasión de decirlo con resto me guide aquí y en el ascensor de mi casa si me encuentro con una vecina vamos a ver es que es algo que nos tenemos que implicar todos ¿cómo? que los políticos que hoy están tendrán que tomar sus propias decisiones y no solamente los políticos los periodistas y el mundo completo de pensamiento de centro derecha que es amplio en este país hombre este no es un país de derechas ni de centro derecha siquiera hay una encuesta hay una pregunta que hace siempre el Centro de Investigaciones Sociológicas al CIS que es del 0 extrema izquierda el 10 extrema derecha usted dónde se situaría la gente se sitúa en el 4,8 en el 5 en el 4,9 en el 5,1 el centro del 0 al 10 y dónde sitúa usted a los partidos a nosotros nos sitúa en el 7 en el 8 a pesar de lo cual hemos tenido mayorías absolutas absolutísimas entonces esa es la realidad de este país entonces tendremos que ser inteligentes ser todos para y en concreto los que hoy están al frente de la política claro al frente de la economía al frente del periodismo al frente de la de la cultura de la sociedad civil de todos me toca a mí no yo hago simplemente la reflexión has dicho ahora hablaremos de ese tema y como viene a colación para que favorezca esta teoría que tú estás argumentando pues debemos esperar que no haya sentencias como la que ha habido en la audiencia nacional que se ha hecho pública hoy en la que se condena también al partido popular y a Luis Bárcenas de financiación ilegal con dinero negro de la sede de Génova vamos a ver de entrada de entrada debo decir lo siguiente las obras esas del partido se hicieron en el 2005 yo lo que siento es que una sentencia de la audiencia nacional tarde más de 10 años sí ahí tienes toda la razón y eso implica cuestiones que no vienen al caso es decir en lo que decía yo antes del portavoz del PSOE en el congreso de los diputados ¿qué responsabilidad tenía hace del año 2007 2008 2009 Pablo Casado y mira que yo no yo no lo elegí presidente pero es que es la realidad es como si ahora le dijéramos al partido socialista cuando a Fileza se hinchanon de meterse dinero en el bolsillo pagaron las elecciones del 88 con dinero ilegal cobrado de las empresas con contratos que eran falsos con informes que eran falsos condenados y ahí el partido socialista es condenado por prevaricación y por robo así de claro lo dice la sentencia no lo puede condenar penalmente porque entonces no había el código penal no estaba ese artículo hoy sí pero es que ni siquiera el partido popular está condenado penalmente lo que se dice en esa sentencia dos cosas una la comparto otra no lo que dice es que el partido popular subsidiariamente se aprovechó de que el señor Bárcenas manejaba dinero negro y dice otra cosa más dice y vemos con absoluto pasmo y yo lo confirmo que estaba desde el año 88 hasta el 2018 en el comité ejecutivo del partido popular dice la sentencia el partido el comité ejecutivo del partido popular no controlaba al señor Bárcenas y yo digo aquí que eso es verdad totalmente verdad el señor Bárcenas era responsable del área económica del partido y nadie hombre pero no iba a ir por libre Celia pues pregúntate de dónde ha sacado los 150 millones que tiene en Suiza porque claro aquí a ver a ver el dinero no se hace con una maquinita que ya también Rajoy le decía Luis tranquilo Luis tranquilo vamos a ver porque cuando una persona de tu equipo te dice eso que eso no quiere decir que sepan lo que está pasando no mira no le empecemos a leer los periodistas son muy aficionados a sacarle la punta al lápiz pero yo estoy sacando punta al lápiz y tengo un sacapunta de este tamaño de modo que tonterías las gustas vamos a ver el señor no es que es cierto es decir el señor Bárcenas este partido hubo un momento al principio cuando era alianza popular que Manuel Fraga al que yo debo decir que admiraba mucho era mucho más liberal que todos los que le rodeaban yo lo cuento en el libro como yo soy diputada a mí me llama su despacho porque yo tenía diferencias de criterios por ejemplo con Isabel Tocino diferencias de criterios ella era muy importante yo no le daba tanto pero yo mis principios son mis principios y punto pelota entonces pues me llama un diafraga y me dice la secretaria María Antonia que me quería muchísimo Celia sube que el presidente quiere verte y dije me va a echar de aquí yo estaba voluntaria allí este me desafío subo para arriba me sienta en un sofá se me sienta ahí yo ahí sentada no había COVID pero estábamos a un metro y medio y me dice querida amiga tú sabes que la importancia que yo le quiero dar a la mujer allí ha lanzado la asociación de mujeres democráticas y ha puesto a Isabel Tocino en ese tema tal cual y yo sabes que quiero que haya presencia de mujeres en el partido me parece fundamental que haya mujeres y yo pensaba y ahora me va a echar me va a decir tú pa la puta calle y yo sí don Manuel efectivamente estoy de acuerdo con usted don Manuel y él porque mira Celia es que el parlamento iba a haber elecciones tres meses después ya sabéis que la izquierda nunca cumple los cuatro años de legislatura a los tres años pica billete y convoca elecciones lo ha hecho Felipe lo ha hecho Zapatero y lo va a hacer entonces ya lo veréis entonces me dice porque tal porque las mujeres la presencia de las mujeres porque venga y yo sí, sí presidente y te voy a decir una cosa Celia y me giraron la grandeza de don Manuel Faradir Ibarri me dice yo no comparto contigo el 80% de las cosas que defiende pero te quiero en el congreso de los diputados te quiero sentada de diputada quiero que empieces a remover en el congreso de los diputados y yo me quedé así y dice no dices nada como era impulsivo como yo esa es la verdad a mí me decían en el partido y se ha llegado una nueva fraga pues sí sin hacer queimadas tú hacias aquí el vinito yo no soy gallega por eso te digo que aquí era el vinito yo los boquerones fritos el vinito dulce de Málaga no, yo los boquerones fritos entonces claro para mí fue una sorpresa y le dije deme 24 horas para pensarlo ese era Manuel Fraga una persona yo creo que se vestía por los pies tenía mucho carácter tenía leyendas os puedo contar una cosa cuando era presidente de Galicia un amigo mío un gran empresario pues lo citó Manuel Fraga y dijo me va a contar todas las batallitas del mundo mundial lo que yo estoy diciendo aquí hoy una batallita del mundo mundial llega allí se sienta siéntese mi querido amigo mire la situación en Galicia respecto a lo que usted representa las provincias no sé qué o cuánto las pedanías no sé qué o cuánto las parroquias tienen esta necesidad tiene usted un año para resolverlo si no desaparece usted de Galicia así así y claro el otro se quedó dice ay y yo que me va a costar una batallita del año 50 del año 60 del año 80 qué diablo las necesidades de Galicia esa era Manolo Fraga pero bueno yo es que lo tengo que defender en este sentido porque si no me puedo morir de hecho lo cuentas aquí en el libro que fue Jorge Bestringer el que dijo que hace una chica como tú en un sitio como este pues sí porque yo hice una campaña de apoyo entonces bueno yo era funcionaria y lo sigo siendo pero ya ya no y efectivamente me llamaron porque Rodrigo Rato yo monté una reunión para Rodrigo y le dijo por lo visto al secretario general que yo era una tía que echaba muchas narices a la vida y me llamó y como yo soy lo que soy en el año 86 y en el año 2021 con más arrugas pero teñido pero poco más unos cuantos kilos de más las piernas ya regulan a más y entonces me llamó y me dijo que hace una chica como tú y le dije pues mira echar una mano para que esto sea más amplio para que esto sea lo que fue lo que constituyó el Partido Popular y me siento orgullosa hubo amigos míos en Málaga que dejaron de saludarme otros que no bueno porque tú eras muy de izquierdas al principio yo soy una mujer progresista pero yo creo en el progreso de la sociedad pero eras un poquito comunista cuando eras joven pero vamos a ver es que yo tengo 72 años yo he vivido el franquismo y entonces no existía nada más que el PC eso de que los socialistas estaban en toda España es mentira también los franquistas pero eso existían por sí mismos en lo que era la oposición al franquismo y estaba Comisiones Obreras y el Partido Comunista y los jesuitas entonces claro te digo esto porque las reuniones se celebraban en la calle compañía entonces claro cuando tú sientes el tema de la justicia como una parte fundamental de tu vida ante cualquier injusticia haces frente y a mí la libertad de expresión la libertad de movimiento que tres personas fueran ya una tal que hubiera una situación que a mí no me gustaba en lo absoluto lo único que se reunía lo único que hablaban y lo único que intentaban hacer algo era el Partido Comunista de España esa la en Madrid igual no pero yo no soy de Madrid yo soy de Málaga yo vivía en Málaga por lo tanto es mi vida la que yo vivía y en ese sentido lo que yo siempre he sido es progresista yo creo profundamente en el progreso de la sociedad yo creo en el progreso del ser humano de la sociedad en su conjunto y es que es progreso para mí progreso es avanzar dejar atrás lo que nos ata y seguir avanzando en nuevas cuestiones nuevos avances las nuevas tecnologías el papel de la mujer en la sociedad en la familia muchas cosas y yo creo que en el siglo XXI el progreso está en el centro derecha no en la izquierda es lo que creo y fíjate como son las cosas que el que tiró de ti Vestringer es ahora comunista no ya ni eso su niña es una de las mandatarias de Podemos y él muy de izquierdas él es el padre político de Pablo Iglesias ya pero que fíjate como son las cosas y el que le hace escrache a Soraya esa de Santa María porque eran vecinos con un niño de meses y después montan el pollo el señor Pablito Iglesias porque a su casa van siete señores a gritarle esa es la diferencia esos son los progresistas Hoy otro titular que hay en los periódicos y que yo sé que a ti te cae ella muy bien es la guerra de Ayuso dice que los varones y Génova están muy cabreados por el tema de las críticas a la gestora de Madrid y el tema de Ayuso que es un tema que no acaba que la veremos seguramente yo siempre lo he dicho de cabeza de lista del Partido Popular para las generales si me permite vamos a ver yo creo que Ayuso que ha ganado unas elecciones contra todo es una persona que creo que su visión hoy de la política una vez que en las elecciones de Madrid se ha producido algo que me parece increíble que un secretario general de un partido como es Pablo Pedro Sánchez se haya convertido era si os acordáis de la campaña él era el enemigo y el contrincante de Ayuso el Partido Socialista no existía él se cargó al candidato del Partido Socialista se cargó la campaña del Partido Socialista porque era él el que le contestaba y el que provocaba Ayuso es presidente del gobierno a partir de ahí se convierte Ayuso en el contrapoder frente a Sánchez pero yo estoy convencida y creo conocerla que Ayuso lo que pretende ahora mismo es ganar las próximas elecciones que son dentro de dos años porque las que convocó eran solamente para dos años las quiere ganar por mayoría absoluta en Madrid y después ya se mira es joven el tiempo es muy largo ella no está disputándole el puesto a Pablo Casado entre otras muchas cosas porque quien la puso ahí fue Pablo Casado y no está en ese papel ella lo que quiere es afianzar su éxito de ahora en un éxito con mayoría absoluta que le ha faltado muy poquito es que ella tiene más votos que toda la izquierda junta ella y después sumarle los votos con lo cual se salen del mapa y ella quiere ganar ella y demostrar que es un líder no del momento sino un líder para mantenerse pero eso es legítimo pero lo de quedarse con Madrid Celia dentro del partido pero no eso iría a entrar en el cochipandeo de los titulares de los periodistas eso lo ha dicho ella ella no ha dicho eso exactamente vamos a ver vamos a ver don José María Aznar era presidente de Castilla y León sí en Valladolid claro y ganó sus elecciones en Castilla y León y después fue presidente del partido y presidente del gobierno pero los momentos son los momentos en este momento el partido popular tiene un líder que se tiene que afianzar en unas elecciones generales que es Pablo Casado al que yo le deseo muchos éxitos porque su éxito es mi éxito su fracaso es mi fracaso claro es mi partido y por lo tanto eso está así para mí cuál es el problema el problema es cuando algún miembro de su dirección se empeña en mover una ficha que estaba muy tranquilita que era Madrid ¿vale? Madrid se han producido unas elecciones autonómicas esta señora ha ganado el alcalde es un tipo que vale muchísimo ¿y quién a quién se le decide mover la barca para decir no, ahora lo que vamos a hacer es que se presente el que quiera? ¿por qué? ¿a eso a quién beneficiaba? ¿a quién beneficia? ¿a la izquierda? si la cosa no está planteada en este momento ¿por qué alguien de la dirección nacional tiene que mover fichas? no mováis fichas las cosas en su momento y en su tiempo el momento hoy del partido popular es que Pablo Casado gane unas elecciones para lo cual se tiene que rodear de lo mejor y por favor búscate asesores de verdad de los buenos tipo Pedro Arriola Pedro Arriola no porque contigo ni va a trabajar bueno Ayuso ya se la he buscado a Miguel Ángel o sea que también ha estado detrás de José María Aznar y es el que mueve la marioneta como dicen muchos no, no mira eso me parece increíble que una mujer diga eso de otra mujer no, no, no no estoy diciendo que lo haya dicho yo Miguel Ángel Rodríguez lo dicen en editoriales y demás que Miguel Ángel Rodríguez que no saben cómo cargarse al partido popular no, mira el el Miguel Ángel Rodríguez el jefe de gabinete de la señora Ayuso presidenta de Madrid se lo ha traído de la empresa privada donde estaba ganando dinero pero a Miguel Ángel que tiene cincuenta y tantos años porque empezó muy joven era periodista del norte de Castilla él es periodista sí creo que esto es trabajado en el norte de Castilla esto es para hasta que te mueres eres periodista hasta que te mueres y cura igual entonces el problema es que él fue con 23 años me has dejado muerta con eso de que hasta al final claro ¿en serio? los economistas son economistas que esto es así esto es así porque si te haces pastelera dejas la profesión y tal pues serás pastelera no, pero no siento pastelera claro claro lo que eres lo que eres lo sigues siendo toda tu vida vale Miguel Ángel Rodríguez periodista Miguel Ángel Rodríguez con 23 años fue el jefe de prensa y de portavoz de José María Aznar de José María Aznar en Castilla León 23 años tiene al mismo 57 le quedan muchos años por delante le han ofrecido esto una persona como Ayuso que le había conocido pues de vez en cuando se veía pues en cosas de estas reuniones de este tipo que se montan en Madrid etcétera etcétera y lo llamó la llamó entonces a él le hizo gracia y está haciendo un buen trabajo como jefe de gabinete ella es tan tonta y tan lista como un hombre es como el Iván Redondo de Sánchez en su día no me compare a Iván Redondo con nadie por favor y nadie que tenga que ver con el PP ese es un número especial que si quieres también hablamos del señor Redondo y del futuro de la izquierda en este momento que también hay que hablar de ella también hablamos de otras cosas en el libro hablas de Vox por ejemplo y qué opinas de que ahora Vox ha dicho que quiere ya en los sitios donde está apoyando por ejemplo en Andalucía o en otras comunidades que quiere entrar a gobernar no solamente como apoyo sino entrar también a gobernar qué opinas de eso gobernar con el Partido Popular o con ciudadanos como es en el caso de Andalucía yo como no estoy inactivo en el partido no tengo absolutamente es un problema que tendrán que resolver no pero cuál es tu opinión digo porque en el libro hablas de Vox o sea dejas no perdona hablo de ese partido pero no de lo que debe hacer o debe dejar de hacer respecto a gobernar con el PP o no es que no tengo criterio por lo tanto no tengo nada que decir hombre algo pensarás que lleva mucho tiempo pero no que decir posiblemente de pensar pero no de decir vale mirada ella esta pregunta que era mega interesante para ti es que yo no estoy en la política activa yo no estoy en Andalucía también aquí eso lo tendrá que resolver el presidente el responsable de Vox en Andalucía y el presidente de mi partido en Andalucía y no estoy ni en una situación ni en la otra ni en la contraria yo en Andalucía lo que pretendo y lo que me gustaría muchísimo porque lo está haciendo magníficamente bien es que Juanma siguiera unos cuantos años porque esta nuestra tierra lo necesita y el otro día me encontré a un amigo un gran empresario y me decía mira Celia está fuera él está trabajando fuera de España y me decía había que traerse en el desarrollo urbanístico aquí en Madrid de la zona norte cuando eso parece Chamartín había que traerse a todas las altas tecnológicas porque no sé no sé cuánto y le digo llega tarde porque están en Málaga ¿qué me dice? y me llama el día siguiente y dice porque lleva razón porque la junta está donde tiene que estar y el ayuntamiento de Málaga está donde tiene que estar y se han venido para acá y la pasta entrará aquí y el empleo se creará aquí en el Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga y eso que significa apostar por el futuro progreso ese es mi progreso no el de darle 400 euros a los niños de 17 años para que jueguen y así me votan al año que viene eso se llama trampa que le den ese dinero a las familias que tienen hijos discapacitados de alta nivel que están ahora mismo en su casa sustituyendo a una persona para poder sacar a ese niño adelante y lo paga la seguridad social y cuando cumplen 18 años se acabó o sea hoy necesitas la ayuda de un familiar tuyo padre o madre y la seguridad social cubre esa parte pero al día siguiente ya tienes 18 años y te lo apañas como puedes porque ese dinero se lo gasten en esa familia que le hace mucha falta pero Celia decían ayer las cifras del empleo que ha subido el empleo en España considerablemente y debe seguir subiendo o sea que también sí claro pero ¿sabes qué pasa? hay 300.000 personas en ERTE que tienen que estar en el paro pero gracias a la reforma laboral de doña Fátima Báñez mantienen su puesto de trabajo y no se consideran parados 300.000 españoles súmalo a los que hay y verás como ya no se crea tanto empleo si el problema de España en el empleo está más en relación con el tipo de contrato y el tipo el tema no se la reforma laboral tú sabes que ahora está muy de moda están ahora en plena me vas a preguntar por la pelea de la izquierda que se me invierte muchísimo cuéntanos un poquito sobre Calviño y aquí es que es más complejo y Yolanda que ha tenido que entrar Sánchez ¿no? esto es más complejo para Paz Igual esto es más complejo en primer lugar la pelea de la izquierda es Yolanda Díaz que a la que conozco bien porque cuando yo fui presidenta del pacto de Toledo ella era la portavoz la viceportavoz porque su portavoz era una catalana que no aparecía nunca nada más que el día que aparecía para dar un palo llegó el último día y dijo no hay pacto digo ¿por qué? ya estaba todo el mundo de acuerdo no habíamos roto allí las horas y horas de trabajo para conseguir el pacto de Toledo en relación con las pensiones y llegó ella y dijo que no digo ¿qué es lo que no te gusta? y se de la palabra A a la Z digo o sea que vienes a reventarlo sí ¿vale? se levantó y se fue eso es el resultado final del pacto de Toledo de esta señora llega al Ministerio de Trabajo y se encuentra con la realidad que es mucho más compleja que lo que se piensan estos neocomunistas entonces esta señora quiere y va a ser la candidata de la agrupación Podemos Unidos etcétera 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 porque como Pablo se ha ido sigue mandando se ha cortado el pelo pero sigue mandando pero si está de periodista ahora y puteando a su gente entonces ¿qué ocurre? que Yolanda quiere algo más que Podemos Yolanda quiere crear una plataforma donde Iván Redondo le está ayudando mucho a crear esa plataforma de voluntades de la izquierda para quitarle votos a Sánchez de lo cual deduzco que nos ha ido bien está haciendo la cama totalmente al señor Sánchez no han quedado como amigos totalmente está claro no han quedado como amigos entonces quiere crear una unión Iván Redondo habla de 11 millones de votos eso significa que se lleva todos los votos del PSOE todos los votos de Podemos todos los votos de Izquierda Unida o sea se convierte en la figura de la izquierda es Yolanda Díaz que yo me o sea hay una persona a la que le tengo cariño porque la he visto evolucionar en todos los sentidos en todos los sentidos la veis ahora y no tiene coger una foto de Yolanda Díaz en el año no tiene nada que ver 2018 y hoy su puesta en escena es otra no tiene nada que ver ella pretende esa unidad eso significa una ruptura dentro del gobierno pero a su vez una ruptura y una batalla contra el Podemos de Belarre y de Pablo Iglesias ahí hay unas tensiones que ojalá tensionen tanto 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 que pierdan las elecciones entonces el totum es la reforma laboral una reforma laboral que lo que hace es cambiar algunos artículos del Estatuto de los Trabajadores del año 81 porque ha habido muchas reformas en el Estatuto yo he dedicado muchas horas a este tema yo creo que hay dos cosas en que el Partido Popular y el Partido Socialista se ponen que tienen de acuerdo y es la educación y el mercado laboral porque un empresario o una economía no puede estar cambiando cada momento el tipo de contrato ¿qué necesita el empleo español? necesita empleos estables estables los contratos temporales los inventó Almunia en el año 84 desapareció la causalidad del contrato temporal tenía que buscar una causa ya no hace falta causa se hacen contratos por día por meses por lo que sea necesita estabilidad en el empleo formación en la empresa y con los parados que en este país hablamos mucho de ellos pero no se lo han tomado en serio el modelo alemán es el mejor la productividad la flexibilidad interna en la empresa hay una frase europea que es la flexiseguridad que es esto usted hay una empresa que seguro que todos compráis porque yo compro allí por cierto la comida que tienen está buenísima Mercadona si Mercadona sus contratos son indefinidos pero con una movilidad interna y una formación impresionante ese es el modelo tú no puedes decirle a un señor no mire usted usted me ha contratado a mí para que ponga estas gafas aquí mire usted es que ahora ya las gafas no las voy a poner aquí las tengo que poner aquí ah pues otro contrato con otro no yo como ya las gafas no las puedo poner aquí yo sigo trabajando en la empresa y las aprendo para ponerlas aquí y sigo siendo trabajador de esa empresa ese es el modelo de relaciones laborales que crea productividad y eso en este país no lo va a hacer Yolanda Díaz ni de coña ni de coña eso tiene que salir de la capacidad de los agentes sociales para negociar la negociación colectiva es importante porque también hay otra crisis en esta crisis que estamos hablando que es la crisis que afecta a los agentes sociales ¿qué quieren los sindicatos? que los convenios se negocien siempre arriba en Madrid sectoriales en empresas no ¿qué hace la reforma de Fátima? que dice bien lo sectorial pero si yo tengo una empresa en crisis con problemas me puedo sentar con mi comité y con mis trabajadores y negociar para no despedir negociar una bajada de salario primero el mío un tiempo etcétera que trabaja el 20% que trabaja el 50% es decir llegar a acuerdos de forma y manera que la empresa pueda seguirse manteniendo eso no lo quieren los sindicatos los sindicatos quieren negociar convenios desde arriba no hacia abajo hacia las empresas sectores empresas etcétera etcétera y los empresarios ¿qué quieren? que no les cambien los contratos de horas y es que ni una cosa ni la otra es buena ni una cosa ni la otra por eso la reforma de Fátima Báñez no satisfacía ni a unos ni a otros satisfacía la creación de empleo a la modernización del sistema laboral español y entonces ahora esta señora no sé lo que se quiere cargar porque el ERTE es un invento de la reforma de Fátima Báñez no se la inventa a nadie más y ella la ha utilizado Asgallo y la sigue utilizando y hace bien en utilizarla por lo tanto no será tan mala esa reforma laboral vamos a hablar de otras cosas vamos a hablar de determinadas pero ella lo ha convertido en su batalla por conseguir esa unidad de la izquierda no en torno al PSOE sino en torno a ella a Fátima a Yolanda Díaz esa es la realidad de todo lo que está pasando ¿quién sale perjudicado de toda esta historia? los españoles porque en vez de dedicarse a lo que se tienen que estar dedicando están en las batallitas ¿y por qué dices que sigue ahí Pablo Iglesias? ¿en qué te basas? pues en los tuits que pone en los que dice cuando se reúne con los suyos en cómo criticar a Belarre por lo que sabe esto en Madrid se sabe todo ya lo sabes ya el otro día tú también entrabas criticando porque a ti te pusieron multa en tu partido por saltarte dos veces la disciplina de voto con la ley del aborto y con el matrimonio homosexual y al otro día le dabas a Ayuso en uno de los programas un poquito porque dices que se equivocó vamos a ver en primer lugar un principio para mí básico en los temas que afectan a la moral privada para algunos religiosa para otros no creo que en el parlamento deben dar libertad de voto lo defiendo lo único que lo hacían era convergencia y unión cuando existió había una parte que eran cristianos demócratas y votaban que no y otros que eran los liberales y votaban lo contrario y seguían juntos porque yo creo que la libertad de voto en estos temas es bueno porque no debe forzar a la gente votar contra sus propios principios y yo eso no lo he hecho ni lo voy a hacer y por eso las multas me las pagaban mis chicos porque eran altas pero bueno a él no le importaba mil euros no entonces ese tema va así ¿qué es lo que pasó con Ayuso? Ayuso dijo algo que puede ser mal interpretado y yo me pregunto de verdad me lo he preguntado muchas veces ¿cuántos políticos masculinos han dicho tontería se critica ese día y desaparece del mapa pero como seas una tía va a durar os voy a contar una anécdota primera investidura de José María Aznar yo alcaldesa de Málaga hincha de boquerones gordita claro de los nervios porque hacía comer boquerones el traje me estaba como este me está un poquito ancho pero el otro me estaba más bien justito periodista importante del periódico El País contando la situación de cómo estábamos pues fue un anito de copas no sé cuánto hay que vencer y había lobos que aún ha engordado y con ese traje que se ha puesto me puse el único que me cabía pero en crónica social lo decían o no lo decían analizando las primeras investiduras de José María había partes políticas y partes de otra naturaleza y entonces yo la llamé y le dije con lo progresista que dices tú que eres con lo feminista que eres ¿por qué no te metes con los tíos que van todos con un traje azul una camisa azulita y una corbata de raya y algunos con una estripa cervecera bastante gorda ¿por qué te tienes que meter con mis michelines que lo he conseguido a base de comer boquerones? Propaganda de Málaga además el boquerón lo lleva aquí mi tierra con razón y sin ella entonces claro eso pasa igual cuando te equivocas en una frase entonces lo repites lo repites lo repites un hombre lo dice pues bueno cosas que pasan decía Pilar Miró que la igualdad sería real el día que una mujer no muy inteligente ocupara un puesto que ocupa un tío no inteligente porque aquí a las mujeres cuando te equivocas son las mujeres que son tontas y cuando un tío se equivoca hay que ver este tío como ha metido la pata no mira ni una cosa ni la otra este tío se ha equivocado y esta mujer se ha equivocado y ella utilizó mal una frase ella dijo yo entiendo el aborto pero como algo seguro segundo ¿en qué se equivoca? en una frase desafortunada y maldicha pero eso no quiere decir nada yo no la critico a ella yo lo que ocurre es que te presionan digo si se ha equivocado en esa frase claro no pasa nada ¿crees que hay machismo en la política? uff te lo digo o te lo cuento dímelo en todos mira hasta hablábamos de los sindicatos ¿sabéis que hay una brecha salarial de un 30% de hombres y mujeres por el mismo trabajo? ¿dónde están los sindicatos reivindicándole la negociación colectiva? ¿dónde están? ¿dónde están las secretarias generales de los sindicatos? ¿dónde están las presidentas de los grandes grupos económicos salvo el Santander? bueno en el último comité federal ahora en el último comité federal del PSOE el que han hecho en Valencia el 60% de los cargos son mujeres me alegro muchísimo a ver si te sirve pago quiero decir que creo que vamos a lo mejor cambiando ¿sabes otra cosa? efectivamente pero en el año 95 las únicas mujeres alcaldesas éramos todas del Partido Popular pero eso ya nadie se acuerda de que hay un 60% en el comité ejecutivo de este chico sí que nosotros no hombre éramos mujeres claro mujeres candidatas un montón que llegáramos a ser alcaldesas Rita Rita, Teófila Teófila Soledad Becerril y después en Murcia hasta Rudi y después en pueblos medianos capitales de provincia había un montón de mujeres alcaldesas que cuando reunía José María Andar los alcaldes guión alcaldesa y alcaldeses como diría mi amiga Yolanda Díez los alcaldeses éramos muchísimas mujeres pero muchísimas en pueblos grandes medianos porque apostó pero qué pasa que no hizo la significación de lo que hace Sánchez a mí me parece muy bien que haya más mujeres en un comité ejecutivo pero que tengan poder que tengan poder por favor sí, claro que no estén evidentemente como monigotes pero es que que tengan poder real a mí por ejemplo la señora Calviño como comprenderéis ni la he votado ni la he votado jamás pero es una mujer que le tengo respeto o no comparto muchas de sus ideas en Europa hizo un buen trabajo y manda y tenía y espero que siga mandando porque como dije a la Yolanda ni ella va a ser ministra porque está Yolanda con el concurso impresionante de Iván Redondo puede sacar los 11 millones claro y estar ahí luego ir a Masterchef como tú pues mira se va a divertir si sabe cocinar le irá muy bien y si no sabe aprenderá y además conocerá un mundo tan lejos de la política como es el mundo que te encantó Celia del teatro del cine de los cantantes para mí me encantó conocer a a mucha gente que estaba allí conocer a Flo que me hice muy amiga de él a todos los que estaban allí y me encantó el jurado son personas muy buenos profesionales el Jordi joder es que claro Jordi tiene un tío que tiene tres estrellas Michelin con la edad que tiene que empezó siendo un niño para respetarlo el Pepe que tiene en Iyesca un restaurante con una estrella Michelin desde hace 40 años y le digo no quieres por la dos dice yo estoy muy bien como estoy y se come de vicio en el bojillo se come de vicio y mi amiga Samantha que ha creado es la inventora en este país de los catering en condiciones entonces ¿qué quieres? pues para mí fue un lujo estar allí que otros políticos no van pues peor para ellos es verdad que no quieren ir yo espero que Pablo Iglesias acabe yendo ¿y qué crees que cocinaría? un cocido madrileño con rabo sin rabo ese se lo ha cortado ya ¿no? el del toro el del toro digo no pero es verdad que después de Masterchef tú creaste el canal de YouTube es decir que te has como conciliado Instagram yo estoy en Instagram es en Instagram ¿no? yo estoy en Instagram por una cosa muy simple es que claro cuando estuve en Masterchef nos dijeron tenéis que tener una red social y yo mandé y claro pregunté y me dijeron el más razonable el más serio es Instagram y yo ya que me fui que tú no lo conocías cuando el Candy Craft y todo eso no lo conocías todavía si es que eso del Candy Craft es una leyenda yo no estaba jugando el Candy Craft pero cuéntanos eso del Candy Craft ¿quién sacó que era el Candy Craft? en el Congreso un periodista me supongo pero porque hicieron la foto y se veía el Candy Craft pero si lo sabes no te hagas la tonta que una mujer no puede hacer ser la tonta a ver Celia que yo no lo sé que yo no estaba en el Congreso no te puede hacer la tonta tienes que decir yo vi en la prensa como un periodista por favor pues te juro por Dios yo no he visto esa fotografía te lo estoy diciendo que te hicieron una foto desde arriba tú lo has visto tú lo has visto todo no he visto que era el Candy Craft tú es como Dios has visto lo pasado lo presente y lo futuro y hasta más oculto pensamiento tú me valoras demasiado no fuera de coña que era el Candy Craft o no era el Candy Craft vamos a lo serio es una anécdota y punto vamos a lo serio si hubiera sido por cierto no os podéis imaginar la cantidad de hombres que juegan en el Congreso en el Senado en los despachos y en todos lados pero son hombres son hombres y a lo mejor hasta ven porno o algo eso ya no lo sé ni me importa imagínate espero que no pero eso sí sí es que no sé alguien estuvo aquí también en una de las tertulias y decían que los diputados veían porno allí también en el Congreso en el Congreso no o sea que en el Pleno ya te digo que no porque se la juegan en su despacho en su hotel no lo sé pero vamos los diputados somos como todo el mundo con nuestros defectos con nuestras virtudes nuestra vida nuestros hijos nuestros errores me parece como que fuera un ya hombre no pero como como el pueblo os ha votado y estáis allí de representantes y esas cosas pues a lo mejor muchas veces como que se espera se espera más se exige más mira yo he estado 32 años en el Congreso y en ese tema no admito mis abromas por lo siguiente lo que pasa es que el Congreso no se conoce bien la imagen que se tiene del Congreso es los plenos el Parlamento inglés no tiene suficientes sillas para que se sienten todos los diputados si os dais cuenta cuando es eligen a la reina ya sabes que allí el sistema es otro allí cuando ganas unas elecciones esa misma noche duermes en el 10 de Darwin Street no tienes que esperar a un pleno del Parlamento para que no no entras directamente bueno pues solamente en la solemne van todos los diputados y el 40% está de pie en los pasillitos porque no hay suficientes sillas ¿por qué? yo he estado en el Senado Norteamericano en un debate importante y estaban estaban 5 senadores que eran los que iban a intervenir los demás estaban en su despacho y tú dices ¿y qué haces en el despacho? pues mira desde preparar leyes porque yo he estado de diputada con un gobierno con un partido en la oposición y con el mismo partido gobernando cuando he estado en la oposición tienes que presentar alternativas y te tienes que buscar la vida muchas veces para buscar soluciones reunirte con los sectores afectados que te digan cómo ven ese proyecto de ley en qué meterían enmiendas por qué las quieren meter tienes que ir a ver a los otros a ver si esto va a significar incremento del gasto público cómo se puede compensar o sea que es un trabajo bastante arduo bastante arduo y bastante mal pagado en el sentido pagado no desde el punto de vista dinerario sino del reconocimiento de tu trabajo después te toca una interpelación en el pleno tienes que prepararla eso no se prepara por si se infusa ahí no vas con las manos en los bolsillos porque si vas con las manos en los bolsillos te pegan una leche gorda entonces tienes que prepararla eso significa que tienes que buscar datos que reunirte con gente que ve por dónde el partido le interesa ir en esa interpelación en esa proposición no de ley en ese ahora mismo se está debatiendo los presupuestos los presupuestos son comparecencia tras comparecencia y tienes que prepararla porque estás en la oposición y ellos tienen todos los datos y tú tienes que sacarle datos que aparezcan en los medios de comunicación o sea que haya salido la de la AIREF y el Banco de España diciendo lo que ha dicho sobre el incremento de la economía en España en este año no es ninguna eso es porque el portavoz del PP de turno se lo ha sacado a base de muchas preguntas porque no tiene ninguna gana de decirlo entonces eso significa muchas horas de trabajo después llegas a tu provincia y claro tienes que ir a los pueblos tienes que reunirte con gente del partido tienes que partir yo mientras he sido diputada en Bálaga viviendo mi familia en Madrid yo me venía los viernes y estaba aquí y lo saben mi amiga Marta y mi amigo Vicente y yo me venía el viernes y estaba hasta el domingo a mediodía que me iba para mi casa ¿qué hacía? ir a los pueblos reunirme te decía el presidente oye hay que buscar un candidato en el Burgo porque ahí no sé qué pasa no sé cuánto y tienes que ir y yo me he visto en pueblos pequeños en el año 90 en una plaza así de pie a ver si alguien me reconocía y se me acercaba y así buscamos un candidato en pueblos muy pequeños eso lo hacemos los diputados es un mito eso claro entonces cuando vas al pleno cuando tienes que estar en el pleno no estás tocándote las narices no estás viendo porno estás trabajando que uno haya que ver porno pues igual sí no lo sé no lo sé yo no lo conozco pero oye que no que son muchas zonas de trabajo porque de verdad se produce y después la mayoría de ellos sus familias las tienen en su provincia y allí tienen que irse a un hostal a vivir y comer en el congreso que es baratito por ocho euros y medio pues te tomas un par de croquetas y una ensalada pero bueno no estás demasiado buena pero te alimenta esa es la vida de un diputado y después llegan las elecciones y ya es a ver si repite o no ¿y por qué crees Celia cuando hacen encuestas que está tan tan devaluada la imagen del político ¿por qué crees que...? por muchas cosas yo creo por varias razones una porque también ha habido cosas que no las la política no las ha hecho bien por supuesto o sea a los que más nos duele en el Partido Popular a mí me duele mucho más la corrupción de algunos de mis compañeros que son unos cuantos y me indigna porque es que el Partido Popular tiene y ha tenido miles de concejales muchos alcaldes muchos presidentes muchos presidentes de comunidades porque en dos comunidades haya habido un grupo de personas concretas que se han beneficiado de algo que no tenían que haberlo hecho nunca no puede estar es como si yo dijera que el Partido Socialista es corrupto porque hay un presidente de una diputación que está en la cárcel por malversación de fondos porque tuvieron el Filesa porque sacaría todos los casos por los ERE de Andalucía sí, el Itumas ya está cansado los ERE de Andalucía nadie habla de ellos ¿por qué? porque afecta al PSOE ¿por qué se habla del PP? porque hay jueces porque les gusta meterse con el PP pero en cualquier caso son minorías dentro de un partido grande que ha gobernado durante muchos años en muchos sitios pero la mayoría de los miembros del Partido Popular somos personas honestas podemos equivocarnos pero somos honestos y conozco a miles de ellos son profundamente honestos pero ¿qué ocurre? después si sacas cosas que se venden a los políticos y después te voy a decir una cosa el otro día en el programa este de Risto hablábamos de ese horror que es el el volcán de La Palma yo conozco La Palma he ido a dar mítines he estado allí trabajando pobrecitos es brutal y me preguntaba y preguntaba Risto ¿por qué el 90% de la atención que le prestan los periodistas en los telediarios en los informativos en los programas en la radio en la prensa escrita el 80% se dedica a la lava que sale un 15% a las casas que se destruyen un 2% a sacar personas que lo están padeciendo nadie se acuerda de hablar de las ayudas que necesitan y lo más importante son las ayudas que necesitan ¿qué te quiero decir con esto? que el morbo el golpe tiene más resonancia en un medio de comunicación que el problema real entonces puede pasar yo espero que no y es el ganar las audiencias claro entonces por ejemplo el otro día salía también ¿os acordáis del terremoto de Lorca? pues el 40% todavía no ha recibido nada y así ya unos cuantos de años ¿verdad? entonces lo que no podemos permitir es que con la gente que ha perdido todo en La Palma porque claro tú intentas decir vamos a ver cómo van las ayudas vamos a ver qué ayudas está dando el Estado vamos a ver qué ayudas no tiene repercusión a la gente le gusta ver más el moradillo ese brutal un caso real es que Antena 3 sabes que está haciendo todos los directos Susana Grisos está yendo hoy salía por ejemplo en un autobús y allí ha subido la audiencia en el programa desde que ha tomado como capitalizando el tema de la isla de La Palma pues una audiencia considerable o sea bien pero esa es la realidad de la sociedad en la que estamos pero lo único que yo le pido a Susana la que quiero mucho es que también hable de cómo le están llegando las ayudas porque es inevitable que hablemos del volcán es que es inevitable hablar de esa de esa rojez que destroza que avanza que destruye es que es brutal todavía no se sabe en qué se pueden traducir las ayudas porque no se sabe si se va a engullir el volcán a la isla y en qué partes y en cuál no dónde van a poder construir dónde van a poder dejar de construir parece que el resto de la isla permanece en situación absolutamente normal lo que ocurre es que tendrán que buscar comprar suelo lo que pasa es que este país o hacemos una ley entre todos en el parlamento por el cual los trámites administrativos que son tan farragosos tan farragosos que además se entiende porque mira yo he hecho cosas cuando era alcaldesa que si lo hago hoy estaría en la cárcel pero no por llevarme dinero sino por tomar soluciones rápidas o sea sin someterlas a consejos no 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 tomar la decisión final yo todo lo he pasado por todos si yo no tenía mayoría absoluta como para el Antonio Romero el alcalde virtual el de Izquierda Unida no 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 es eso es expediente administrativo porque estas siete casas están en ruina y tienen que cuánto tarda el área urbanística de un ayuntamiento me da igual el ayuntamiento que sea en empezar el procedimiento administrativo para declarar estas casas en ruina entre cinco y siete años claro mientras que pasa que se meten ocupas pero no ocupas a lo mejor se meten los drogadictos a lo mejor entonces son los que por la noche cuando pasa una chiquilla por allí puede pasar cualquier cosa entonces para mí el tema es si hemos declarado ya esto en ruina vamos a intentar no es que hay que ahora hay que el informe de los no afectados que pueden estar incluidos en no sé qué no sé cuánto entonces yo me acuerdo en Málaga en la calle carretería que pasaba eso que me llamaron tres empresarios llorando que se habían gastado una fortuna en hacer tres locales en condiciones y tres negocios y no podían y me fui para allá y saqué a los que estaban pinchándose al otro que estaba no sé qué los eché a patadas llamé urbanismo dije oye el expediente está completo sí llamé al delzo y le dije oye mira que esto está completo lo tiro lo tira y lo tiré al día siguiente estaban las máquinas tirando aquello efectivamente le cobramos a los propietarios de las casas el gasto de haberlo hecho abajo porque esa es otra tienes que esperar a que lo quieras echar abajo o sea que este tema es muy complicado entonces la única forma en situaciones como la que tenemos ahora mismo en la palma es que hay una ley por la cual ante una catástrofe de esta naturaleza los procedimientos tengan otra naturaleza una inmediatez los notarios han ido para allá han certificado los registrados de la propiedad administración pero claro quién se va a atrever para acabar en la cárcel porque es un partido currido imagínate que la ministra de hacienda que no lo hará nunca claro pero bueno pero imagínate que la ministra de administraciones públicas y la ministra de hacienda dicen oye estoy acelerando y te viene alguien y te dice usted ha hecho prevaricación y entonces ya a partir de ahí esa ministra era corrupta oiga si yo no me he llevado un duro sí pero usted era corrupta entonces las cosas yo creo que hay que ponerlas en orden y en este momento una ley que fuera al parlamento que se votara por unanimidad del conjunto de los diputados de forma que acelerara los procedimientos cuando afectan a procesos como este que nos ocupa ahora en este momento creo que sería imprescindible para que las ayudas llegaran y llegaran a tiempo que cuando tú eras ministra que has tocado ahora te quedaste con lo de las vacas locas y el caldito sí pero ¿sabes que te digo? que también conseguí en el en la sanidad pública en el Insalud de entrada en un año transferí 10 comunidades autónomas que no es nada fácil ¿eh? no va a los presidentes llamando no es nada fácil un equipo fantástico ¿eh? fantástico entre otras la que hoy es la gerente del Partido Popular Carmen Navarro que era la directora general de presupuesto en el ministerio cuando yo llegué la mantuve e hice muy bien porque es una magnífica profesional bueno pues yo conseguí eso y conseguí algo que me pareció terrible y es que en el sistema del Insalud en todas las comunidades autónomas había 90.000 médicos enfermeras y auxiliares que eran interinos y claro estaban bastante inquietos y un día comí con un gran cirujano que me dijo mira Celia ¿sabes por qué tenemos que resolver? era que se subía encima de la mesa a arrengar las masas para que fueran a la huelga iban a la huelga estando yo de ministra y le pregunté porque a mí me gusta saber y digo oye ¿por qué? ¿esto a qué viene? y dice mira Celia yo hago trasplantes de hígado trasplantes de riñón ¿vale? era sirvió a general como a mi hermano Pepe bueno y me dice claro yo quien me ayuda en estos temas y quien hace estos temas son los que son interinos que llevan ya 10 y 15 años de interinos pero no pueden ascender a jefe de sesión no pueden ascender en salario no cobran los trienios y dije ya está esto lo tengo que resolver pero no por la injusticia que era que hubiera 90.000 interinos sino que es que el sistema colapsaba porque claro decía yo voy a irme porque voy a cumplir los años y voy a tener que ir ¿quién diablo se hace cargo de esto? alguien que no puede ascender que no se puede presentar a jefe de sesión que no se puede presentar a jefe de servicios digo colapsa el sistema me reuní con el PSOE y sacamos una norma había normas en comunidades autónomas pero lo recurría siempre a un sindicato de 7 un no sé cuánto total que nunca pasaba nada hicimos la ley se aprobó en el parlamento por unanimidad se lo hicieron comunidades autónomas incluso ya transferidas antes de que yo transferiera porque eso fue anterior a la transferencia que yo hice y hubo un sindicato muy pequeñito de 7 u 8 auxiliares creo que eran o médicos no sé lo que eran que presentaron un recurso al contencioso y ¿sabe lo que dijo el juez? el prejuicio para el conjunto de 90.000 es mayor que el beneficio para 3 de modo que no presenten ustedes más recursos porque esto va para adelante y hoy esos 90.000 muchos de ellos son jefes de servicio hombres y mujeres y tienen su profesión por eso te digo lo de las vacas locas bueno y qué pero yo conseguí pero porque le dieron tanto al caidito y a las vacas locas porque ya sabes cómo son las cosas entonces resulta no resulta que que había una realidad y como yo soy como soy yo sabía que en 15 días íbamos a suspender el uso del hueso de la columna de los animales porque por ahí venía la frase que era la enfermedad acordaron las vacas aquellas que se quedaban y eso fue la ambición de algunos de algunos ganaderos que para que las vacas crecieran más rápido pesaran más le daban pienso que venían del Reino Unido que es donde nace este problema con huesos de pollo y son herbívoros recuerdo las vacas y crearon esa enfermedad que en los seres humanos se desarrolla a partir de los 10 años de haberlo contraído ahora mismo se pueden estar muriendo gente de Kraft y Yakov y puede confundirse con Alzheimer o con cualquier otra cosa entonces yo defendí lo que entendía que era la verdad a los consumidores y sabes que te digo posiblemente periodistas me criticaron pero cuando me encontraba una madre casa por la calle me decía tú tranquila Villalobos que te hemos entendido perfectamente muchas gracias me quedo con eso claro pues mira por la historia del propio partido socialista que jamás ha llegado a los 4 años porque los presupuestos de este año son profundamente electoralistas porque va a llegar muchos miles de millones de Bruselas porque la medida esa de a los niños de 17 años darle 400 euros para que se lo gasten en lo que quieran suena demasiado bueno en temas culturales jugando al Fortuny se llama o no sé cómo se llama esos juegos pero bueno que me parece bien que jueguen a mí me parece bien que jueguen pero hombre que no le cueste el dinero a los españoles cuando hay familias con niños con grandes discapacidades con 18 años tienen un problema gástatelo en eso que son realidades y lo otro si las familias conseguimos más empleo y ganar más dinero se lo pagamos a nuestros hijos yo en mi caso a mis nietos efectivamente por eso es una de las razones por las que creo y además creo que la actitud de Yolanda respecto a convertir la reforma laboral en una caballo de batalla yo creo que la intención de ella es plantear máximos imposibles de afectar por el PSOE crear tirantez en el gobierno buscar ese voto de una izquierda más profunda que ha abandonado claramente ya a Podemos y a él no le viene bien tampoco le viene bien aprobar esa reforma en el modelo de Yolanda porque Europa no se lo va a permitir y es que estamos en Europa y a estos señores se les ha olvidado ¿en cuánto tiempo crees que convocarán elecciones? yo creo que en octubre puede haber elecciones ¿en octubre? ¿en octubre? del año que viene o en marzo que son los meses buenos para elecciones también decían que Juanma Moreno iba a adelantar las elecciones ¿de eso qué opinas? él ha dicho que no las va a adelantar y yo creo a Juanma y Pedro también ha dicho que tampoco las va a adelantar sí pero no tiene la situación que tiene Pedro vamos a ver de entrada de entrada Juanma es un tío serio es del Partido Popular tío serio el otro lo único que quiere es seguir en Moncloa ¿tú te crees que es un socialista? si 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 Rubalcaba estuviera aquí el pobre ahora le han hecho un homenaje ya sí un homenaje el Comité Federal hasta Pilar para levantar una una estatuita que yo de Pilar me diría sí a Pilar yo creo que le ha dado un poco de cosas ¿sabes? pero si es que no es no es él ni de coña vamos por Dios pero bueno esa es la de menos la demás es esa es la nota de color un partido socialista socialdemócrata en la socialdemocracia europea serio hasta ahora llegar a pactos permanentes con Bildu que va a apoyar los presupuestos con la izquierda republicana es decir eso demuestra claramente cuál es la misión de destino del señor Sánchez que es seguir en Moncloa y punto y si tiene que pactar con el diablo lo hará sin problema ese no es el modelo socialista que yo respeto bueno yo lo suelo hacer cualquier político lo de pactar con el diablo con tal de seguir no perdona no en eso no estoy de acuerdo contigo en lo absoluto hay muchos socialistas en este país que tienen otros criterios y son varones bueno ya retirados quiero decir a ver ahora Felipe González si estuviese o no lo habría hecho jamás bueno no lo sabemos hizo otras cosas también cuando estaba es que una cosa es estar en el poder y luego ver a todo lo pasado y con 72 años y con un capital como el que tiene Felipe González o sea vamos a ver mira hay cosas que yo mira que no he votado nunca Felipe González pero no Felipe González no hubiera votado no hubiera pactado con ETA jamás 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 y Sánchez no ha pactado si ETA ya no existe no va a Bildu vaya está Bildu en el congreso y es algo que yo creo que es una herida una herida que no que no se ha cerrado en este país y es una herida que se tiene que cerrar ha sido a ver Maisabel al cine la película no no ha sido a ver nada hablaba un poco de es una herida que este país tiene que cerrar por el honor de las víctimas del terrorismo por nuestra paz y por nuestra convivencia y el camino que lleva Sánchez no es precisamente ese hay otra política es lo que un sociólogo alemán llama la sociedad líquida las cosas pasan y se olvidan una velocidad de vértigo todo está en las redes sociales el poder de las redes sociales es infinito y yo creo que los periodistas serios de este país tendrían que hacer una reflexión sobre esto porque están perdiendo la batalla la prensa cada vez la lee menos gente y eso no es bueno y al final cada vez hay más censura en la prensa también o sea tal vez por eso la lean cada vez menos porque de una noticia que escribimos y yo me he visto en el caso si luego cuentas realmente lo que es la realidad pero la realidad muchas veces no se puede publicar yo si entro porque conozco bien dentro de la historia pero como resulta que la que esté hablando si yo permíteme que diga lo que yo pienso claro tú es que has dicho que cada vez se lee menos la prensa yo te he dado una explicación yo creo que es bastante más complejo que eso pero bueno en cualquier caso la prensa escrita está perdiendo ha perdido ya la batalla totalmente nada más que tienes que ver el número de ejemplares que venden cada uno de ellos estoy hablando de periódicos tan serios como el país como el ABC y está ganando en las redes sociales donde los que escriben se esconden normalmente en nombres falsos para degradar a cualquiera para ofender para crear las noticias falsas si hasta el planeta se esconde ahora en nombre de mujer el premio planeta se ha escondido en nombre de Carmen Mola bueno pero perdona el premio planeta siempre ha sido de pseudónimos nadie da la cara pero en nombre de mujer tres hombres quiero decir que era el bueno es una forma de llamar la atención a ver si venden más libros está complicada está complicada todas las cosas porque empiezan a haber papel a ver qué pasamos estas navidades cuidado esa es una reflexión sobre el futuro de la economía globalizada que Europa tendrá que hacer algo de globalizar en Europa no todo para los chinos claro porque los chinos nos trajeron el COVID nos han traído también las restricciones ahora para las navidades a ver qué le compramos los reyes magos a nuestros nietos ¿crees que se ha parado la pandemia? yo ya hace mucho tiempo que no estoy en esos temas y yo lo único que espero es prudencia y que todos sigamos creyendo en la vacuna yo espero la vacuna española que espero que sea buena como tenemos poco dinero pues va lenta y espero que seamos capaces y se convierta pues en una enfermedad crónica que es lo que dicen los expertos como la gripe es un virus más eso falta tiempo y tenemos que seguir siendo responsables nada más ¿sabes qué pasa? no, te lo cuento es muy simple es muy simple me operaron de la rodilla y como soy un poquito salvaje a los 7 días me fui a hacer mis 10 kilómetros y me la he cargado entonces me ha dicho el médico que tengo que estar un mes y pico sin ponerme de pie dice olvídate de la cocina por eso no he hecho pero te juro por Dios que en cuanto me pueda poner la cocina de pie yo te hago a tener arroz con leche no conozco el tema en profundidad pero sí te puedo decir que el tema es lo suficientemente vamos a ver el problema que está pasando en este gobierno con algunos ministros de Podemos la ministra de Igualdad la ministra Belarra yo creo que eso lo toman todo con excesiva frivolidad este es un tema importante yo entiendo que cuando una persona se mira en un espejo y lo que ve no es lo que siente ni como se siente ahí hay un problema claro es un problema no es un problema yo creo que es bastante más complejo si fuera tan simple no habría personas con esa situación que se suicidan o cosas parecidas por lo tanto estas cosas hay que tomárselas yo creo que con mucha con tiempo y meditándolas y el problema es que en este gobierno determinadas ministras que parece que no tienen otra cosa que hacer se inventan palabrejas como en vez de patria matria les en vez de los las les ese tipo de cosas que lo que hace es frivolizar problemas profundos que afectan a las personas a los seres humanos por lo tanto tranquilidad hay en ese tema y yo creo que ese tema que existe en este país hace mucho antes que esa ley trans nueva te prometo que ella ya no era diputada y no he estado encima de ella tiene que tener un proceso largo y un proceso que haga imposible el ejemplo que tú has puesto que yo no sé si existe si existe es el ejemplo de la frivolidad con que algunos han tomado algo tan importante como es cómo se siente un ser humano y yo creo que muchas comunidades autónomas se han producido ese tipo de operaciones pero con un proceso de reflexión que lleve a esa persona a tomar una decisión que realmente es la que quiere no la del momento sino algo mucho más trascendental yo lo que te quiero decir es que ese caso concreto no lo conozco yo te he dicho lo que pienso creo que es un tema que no se puede tomar con frivolidad ni se puede tomar con la alegría que lo hacen algunos ministros ministras de este gobierno o ministres ya no sé muy bien qué son y pero que pero que existe eso no se lo inventa nadie eso existe y por lo tanto requiere un tiempo de reflexión de esa persona apoyo psicológico y demás para tomar la decisión que él considere que tiene que tomar o ella el caso que estás contando tú Pedro yo directamente he vivido tengo una amiga mía que además tú la conoces que una hija suya se ha sometido a a este proceso y ella ella él ahora está encantado está encantado a mí me cuesta de amarle el nombre femenino al nombre masculino pero tenía una depresión tremenda y ahora es feliz entonces yo lo he visto desde chiquitita ahora a mayor ya tiene veintitantos años y bueno es una posibilidad que le han dado también o sea quiero decir pero eso existía antes o sea eso no se lo ha inventado la señora Belarra pero lo basan igual en el aborto que no se puede con cierta edad o sea quiero decir que en distintas leyes a Francisco de la Torre vamos a ver en primer lugar yo no he oído en ningún sitio que Paco de la Torre quiera cesar presentar su o sea dimitir de entrar a cesar no lo puede cesar no lo puede cesar nadie porque es su mujer que dice que ya no quiere que se presente que está cansado pero eso es un tema familiar en el que yo no entro a un alcalde no lo puede dimitir nadie la única forma de quitar a un alcalde es una moción de censura en el pleno del ayuntamiento o que él se quiera ir limita que dimita entonces pero yo rumores vamos a ver rumores sobre esa historia sobre Paco de la Torre yo he escuchado miles 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 Paco de la Torre que fue mi primer teniente alcalde lo dejaste tú hicimos el programa electoral y él estaba presente yo conté mucho con él porque es una persona a la que mi marido respetaba mucho lo consideraba él fue el que me dijo debes llevar a Paco de la Torre en tu lista y lo peleé para que viniera ha hecho un magnífico trabajo está haciendo un magnífico trabajo y yo no creo que en el partido ahora mismo nadie se esté planteando nadie quien pudiera sucederá eso ya se verá yo no estoy en el comité electoral yo no tengo nada que ver con eso de modo que espero que no se equivoquen en el caso de que Paco no quiera repetir vamos a ver el problema yo creo que no está en la en la alcaldesa de que ya ha dicho que no sino en que los promotores del ermitage se ven a Andalucía por lo tanto pero Ciudadanos le estaba poniendo aquí trabas decía que mejor ese dinero destinarlo a la Alcazaba y a otros sitios también de Málaga o sea que ha puesto trabas también pero hay una realidad hay cosas que son importantes es decir hay una cosa que Paco de la Torre ha conseguido hacer en Málaga que Málaga hoy es una gran capital cultural tremenda lo mejor que tenemos es decir esto quien no lo quiera reconocer pues se está equivocando porque hay muchísimos turistas que vienen a ver la Málaga y que el ermitage sería un logro más Málaga tiene ahora mismo dos grandes emblemas que es las nuevas tecnologías con la Junta de Andalucía y la cultura y la cultura y en ese sentido el ermitage representa mucho más eso quiere decir que no hay que arreglar la Alcazaba claro que no claro que no no tiene nada que ver que tiene una obra muy bien hecha una restauración muy bien hecha que hay unas paredes que se han puesto a tal pues eso hay que resolverlo eso no es tan importante quiere decir no es tan difícil de resolver para utilizar las palabras adecuadamente por lo tanto yo me imagino que la Junta estará haciendo algo para que se venga para acá ojalá porque sería ya el complemento perdóname párate yo no he dicho que hay tres derechas perdóname no aquí de mí tiene me lo hace yo mejor que tú escúchame 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 la pregunta en primer lugar lo que he dicho es que hay tres partidos que aglutinan el voto de centro-derecha que no es lo mismo es lo que he dicho sé perfectamente que es lo que sois la pregunta es por qué tiene que el electorado de centro-derecha unificarse en torno al PT porque no puede ser en torno a vos gracias bueno en primer lugar yo no entraba en ese en primer lugar a mí me gustaría que las palabras un momento por favor hasta los grillos se les escuchen en primer lugar yo lo que he dicho y sostengo y mantengo es que hay tres partidos que reciben votos de centro-derecha lo digo y lo mantengo pero no porque lo diga yo lo dicen los resultados electorales la encuesta y la sociedad española ¿vale? ¿en torno a qué? y me ha preguntado Amparo en torno a que digo yo ahí no tengo que entrar porque no es mi tema ahora hay una realidad una realidad latente que es los votos donde están en este momento yo lo único que como votante de centro-derecha digo es que la única forma de gobernar en este país que no es de centro-derecha sino de centro-izquierda en la mayoría según la propia definición que hacen los españoles de ellos mismos me gusta no pero es lo que ellos españoles dicen de ellos mismos reiteradamente entonces déjame que acabe por favor si de verdad si yo te entiendo si yo entiendo que tú hayas estado en el PP y hoy quieras estar en vos y te respeto aunque a mí no me guste nada vos pero te respeto cosa que tú conmigo parece que no quieres hacer parece que no quieres hacer por lo tanto no se trata de eso no se trata de eso se trata de que todos reflexionemos que es lo mejor para lo que representamos todos es lo único que he dicho y no he dado ni un paso más porque yo no soy diputada del PP no soy miembro de un comité ejecutivo del PP simplemente soy una votante más como posiblemente muchos y muchas de los que estén aquí nada más es lo que he dicho y sostengo y mantengo ahora si tú quieres que el debate sea que yo soy de derecha si tú no eres de derecha pues vale manténlo ahí manténlo ahí pero así así no vamos a comer nada más que duro en la playa no responde a mi pregunta no no es que no tengo que respondértela es que no estoy yo en ese me la ha preguntado antes Amparo antes que tú ¿vale? bueno te quieres sentar aquí y haces tú yo estaría encantada porque ya estoy agotado ¿vale? y te digo lo que te he dicho este país tiene un un número X de votantes de centro-derecha desde el PSOE hasta el final y que la única forma de ganar es unificar es lo que he dicho es mi pensamiento personal en torno a Vox pues para mí que no para mí que no ya te lo ha dicho pero no por nada sino porque esa sigla no tiene ahora mismo la fuerza que tienen otras siglas y nada más en torno a eso lo sabéis los que tengáis que negociar y los que tengáis que estar y los que habéis estado en el PP me imagino que seguís pensando lo mismo que cuando estabais en el PP pues chicos reflexionar sobre vuestro futuro mira un capítulo entero de mi libro está dedicado al nuevo feminismo sí vamos a ver yo llevo muchos años en política siempre me he considerado una mujer feminista he defendido el derecho de la mujer para ocupar los mismos puestos que el hombre a mí siempre me ha molestado que la periodista o periodista femenino o masculino me dijera ¿y cómo compagina usted la vida familiar con la vida política? digo pregúntese usted a mi compañero diputado que también tiene hijos diablos más dinero ya está bueno pues todas esas cosas hemos ido construyendo muchas mujeres muchas mujeres en el Partido Socialista en Izquierda Unida yo he hecho bolos con Cristina Almeida y con Amparo Rubiales las que ni te puedes imaginar entonces tenemos pensamientos absolutamente diferentes en muchas cosas pero lo que sí teníamos claro es que teníamos que intentar cambiar la mentalidad de muchas mujeres y de muchos hombres para conseguir esa igualdad que todos queremos las ministras de Podemos han creado un nuevo feminismo donde las mujeres somos débiles necesitamos protección ya no necesitamos que nos abran la puerta para que pasemos primero pero sí que nos protejan porque somos tontitas y entonces necesitamos que alguien nos defienda que alguien nos proteja frente al hombre lo plantean como una guerra entre sexos y yo no lo veo así yo lo veo como no como una guerra yo no quiero ser como los hombres había una una economista fue muy importante en este país hace muchos años que decía las mujeres no triunfarán hasta que tomen las actitudes de los hombres y yo siempre se lo discutía y decía yo no es que entonces éramos hombres no se trata de eso y aquí estamos en lo contrario esto es lo que quieren ahora que los hombres sean también mujeres y no se trata de eso se trata de que seamos capaces de respetarnos cada uno de los que estamos en el sexo que hemos elegido y en el que estamos en el que hemos nacido depende de tu condición y que seamos capaces de convivir y seamos capaces de respetar y seamos capaces de tener una una proyección profesional que lleguemos hasta donde queramos llegar que se acabe con el porque es que claro ellas hablan de todas estas cosas pero sigue habiendo un 30% de brecha salarial entre hombres y mujeres y usted por esto ¿qué ha hecho? aparte de les las los y cuatro cosas más es decir frivolizar temas tan gordos provoca lo que es la sociedad líquida que estamos creando en este momento entonces nos quedamos con las grandes palabras nos quedamos con las grandes historias y no y no entonces como que nos quieren echar a las que siendo feministas defendiendo el papel de la mujer en la sociedad española parece como que somos antiguas que no porque además te voy a decir una cosa este país este país ha estado perdonad que pienso así lo digo las sociedades han estado durante la edad media ahora mismo a determinadas religiones como el maometismo donde la religión ocupa todo el ámbito de la sociedad eso es muy negativo porque llegamos al pensamiento único si piensas como yo vale si piensas diferente ya no vales vale entonces ellos han creado una nueva religión que es su feminismo que tiene su papisa que es la señora Montero que tiene su colegio cardenalicio que son la velarre y 20 más y después tienen el dogma porque claro toda religión necesita dogma y lógicamente para que el dogma se imponga la excomunión entonces lo que hacen es que te echan te echan del concepto de defensa del papel de la mujer porque no estás dentro de su dogma eso es lo que está pasando en este momento pero está pasando no solamente perdona está pasando no solamente en el tema feminismo está pasando en demasiadas cosas bueno yo si no te importa ese tema ya sabes que no voy a pensar como tú te respetaré el día que tú puedas jugar un papel importante defenderás tu idea y yo seguiré defendiendo las mías y si queréis saber más aquí tenéis el libro de Celia que os lo cuenta todo en 254 páginas que os digo que os lo vais a pasar fenomenal y que vais a descubrir muchas cosas que no hemos podido aquí porque si no tendríamos que estar todo el día hay unas anécdotas de la reina Leticia que ahí lo dejo sin hacer spoiler que ha vivido con ella y bueno un sinfín de capítulos que vais a saber más de esta gran mujer que yo la admiro porque no tiene pelos en la lengua y gente tan clara es la que necesitamos tanto en política como en la vida diaria y ahí tenéis el libro que os lo va a firmar a todo lo que queráis comprar gracias por estar aquí muchas gracias a todas y a todos gracias y aprovecho para deciros que el próximo jueves día 4 que es el próximo el jueves 4 de noviembre tendremos a la premio Planeta Ayanta Barili la hija de Sánchez Dragó en el centro Trapiche Guadaiza mira que foto a ver Celia en la foto que estamos Cristina Almeida y yo en una mesa redonda cuando estuvisteis en el club internacional que hacía nuestra compañera Viruca Yebra que también ha estado Celia aquí 30 años y ahora no somos feministas anda ya si ni habían nacido guapas con Viruca que también tendremos a Viruca Yebra ahora en diciembre que acaba de sacar un libro la condesa nazi la última condesa nazi que además hemos preparado muchas cosas juntas y también la tendremos aquí con nosotros pero ya digo el próximo encuentro Ayanta Barili en Trapiche Guadaiza y ahora pues aquí tenéis a Celia para que os haga la dedicatoria que yo no la tengo y voy a aprovechar que me lo firme Ay Gracias mil gracias por haber venido Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!